En el nombre de Dios, hablanos, prometo bendito Orbaja Codes, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre, Padre. Ministranos, en el nombre bendito de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach Todarabá, Omen, Ve Omen. Siéntense por favor, hermanos, quien le habla es su servidor, el Dr. Javier Palacio Celorio, Rohe Pastor de la Kejilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoipaz.mx. Usted puede bajar, copiar y regalar todo el material en video, audio y apuntes y regalarlo. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema que voy a ministrar hoy es muy importante. Las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel. Este es un tema demasiado importante porque de ahí de repente la restauración final la restauración de estos últimos tiempos. Muchos desconocen que hay dos casas de Israel. Pero voy a empezar por ministrar que el rey Salomón no guardó el pacto que Elohim había hecho. Y vamos a Debarín a Deuteronomio capítulo 17. El rey Salomón, vuelvo a repetir, no respetó, no guardó el pacto que Yahweh había hecho. Deuteronomio 17, verso 16 y 17. Dice así. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, el rey Salomón no respetó este pacto. Ahora, vamos por favor a Primera de Reyes capítulo 10. Entonces, como no respetó este pacto, por eso fue la división del pueblo de Israel en dos casas. Casa de Judá y Casa de Israel. Primera de Reyes capítulo 10, verso 27 y 28. E hizo el rey que en Yerushalayim la plata llegara a ser como piedras y los cedros como a cabrijos. De la cebra en abundancia y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Entonces, aquí estamos viendo que el rey Salomón no guardó el pacto. Ahora, ahí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 11, podemos leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, a los venen a Israel, No os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh, su elojín, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoré, de ahí viene el Tarot, las cartas de Tarot, diosa de los Sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David, su padre. Entonces se edificó Salomón un lugar alto a Aquemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Amolok, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, el elojín de Israel que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Ahora, en el once hay algo muy importante. Y dijo Yahweh a Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino. Ahí está la clave. Se rompió el reino en dos. Y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, y lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que quedaré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces aquí está el decreto de Yahweh de que iba a romper el reino. Ahora, Jeroboam se rebeló contra Salomón. Jeroboam viene de Efraín, hijo de Yosef, hijo de Yaacov. Porque recordemos que Yaacov adoptó a los hijos de Yosef. Entonces vamos a Bereshit a Génesis 48. Amado, escucha, si usted le entiende perfectamente bien a este tema, usted verá que usted es muy probable que venga de la casa de Israel o inclusive de la casa de Yehudá. En Bereshit 48, en el verso 5, encontramos, dice, en Bereshit 48, 5, Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasé, Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Es decir, los adoptó Yaacov, como Rubén y Shimeón, serán míos. Entonces ahí seguimos leyendo, si usted sigue leyendo en su Tanaj, verá que viene algo muy importante que hizo Yaacov. En el verso 17 de Génesis de Bereshit 48, dice lo siguiente en el Pazuc 17, Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha, es decir, está bendiciendo sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiar a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasé. Y dijo Yosef a su padre, No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Verso 19, Mas su padre no quiso y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Se está refiriendo aquí a Efraín, se está refiriendo aquí a la casa de Israel. Me voy adelantando para que se le entienda mejor. En el Pazuc 20 dice, Y los bendijo aquel día diciendo, En ti bendicirá Israel diciendo, Hágate el ojín como a Efraín y como a Manasé. Y puso a Efraín antes de Manasé. De aquí nosotros sacamos la tefilá, la oración que hacemos todos los Shabbat, porque aquí no es una religión, es una relación con Yahweh, que Yahweh te haga como Efraín y como Manasé. Verso 20. Ahora, yo explico esto, que cuando Jacob puso sus manos así, lo que hizo es la letra Aleph. Es decir, que él cruzó sus manos y la derecha la puso sobre Efraín. Hizo la letra Aleph. Es la primera letra del Alephato y eso quiere decir que era el inicio de la gran historia del pueblo de Israel. Eso significa poner las manos así. ¿Se va entendiendo para los nuevecitos? Aleluya. Ahora, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11 nuevamente. Primera de Reyes, capítulo 11. Y al verso 26. Entonces, vuelvo a repetir, Jeroboam se rebeló contra Salomón. Jeroboam venía de Efraín. Efraín es lo que se conoce como casa de Israel. Efraín sería multitud de naciones. Efraín sería multitud de naciones. Un pueblo muy grande. Eso lo acabamos de leer en Génesis, en Bérez y 48. En Primera de Reyes, capítulo 11, 26 al 31. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, ahí está la clave, de Efraín, de Seredá, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue ésta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Yosef. Casa de Yosef. Casa de Israel. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Yerushalayim, le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, es decir, un talit, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando a Ahías la capa, el talit, nueva que tenía, nuevo que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, rompió el talit en doce pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel. Los diez pedazos, hago un paréntesis, son las diez tribus de Israel. Dice siguiente, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus, diez tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Yerushalayim, ciudad, que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ahora, encontramos entonces aquí la división del reino, y es por mano de Yahweh, no por mano del hombre, sino por mano de Yahweh, a través de un profeta. Entonces, entendemos la multitud de gente a nivel mundial por ser diez tribus. Jeroboam hizo que los israelitas pecaran. Él hizo dos becerros de oro y cambió la fecha solemne de la fiesta de Sukkot, que es el quince de Tizri, es decir, lo cambió al quince del mes octavo. Y eso es lo que hace el cristianismo, cambia las fechas de las fiestas, pero no son fiestas de Yahweh. Usted siga lo que marca la bendita Torah de Yahweh, y usted verá la gloria del Elohim, del Elohim viviente, el Elohim de Israel. Vamos a Primera de Reyes 12, verso 25. Entonces, aquí empieza la idolatría de la casa de Israel. Él empieza la idolatría de la casa de Israel. Y aunque no había nacido todavía, lógico, la religión católica, de ahí iba a nacer después. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Entonces, redificó Jeroboán a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, redificó a Penuel. Y dijo Jeroboán en su corazón, Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo, si este pueblo, perdón, subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Yerushalayim, porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Yerushalayim, y aquí tus dioses, oh Israel, y empezó la idolatría, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mentira. El que los hizo subir fue Yahweh. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo Coanín de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. O sea, puso Coanín para que se entienda, puso sacerdotes, Jerobuán, que no eran levitas, que no eran levitas. Treinta y dos, verso treinta y dos. Entonces instituyó Jerobuán fiesta solemne en el mes octavo, pero es en el mes séptimo, según la bendita Torah en Bajikra, Levítico veintitrés. Conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá y se le sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los besteros que había hecho. Ordenó también en Betel Coanín falsos sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo. O sea, cambió la fecha del séptimo al octavo. El mes que él había inventado de su propio corazón. Esas son las religiones. Se inventan de su propio corazón, pero no se basan a la Torah. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Cuál es la explicación de esto? Pero Juan dijo, no sea que los hijos de Israel se vuelvan a Yerushalayim. No sea que los hijos de Israel vuelvan a buscar al rey Roboam. Mejor les edifico dos becerros y que aquí adoren. Y cambió la fiesta del séptimo mes al octavo. Eso es lo que hacen las religiones. Porque aquí está claro que de lo que él inventó de su propio corazón. Ahora, vamos a ver que después de este pecado terrible viene juicio. Siempre después de que alguien peca viene juicio. Entonces, en Primera de Reyes, ahí en el capítulo 14, vamos a ver el 2 Paso King 15 y 16. Primera de Reyes 14, 15 y 16. Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado sus padres. Y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Yahweh. Aquí están las imágenes. Por eso él aborrece las imágenes. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboán, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces, la persona pecó, en este caso Jeroboán, e hizo pecar a otro. De esta forma, las 10 tribus entonces estarían en dispersión. Entonces, aquí ya están los dos reinos. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Reino del norte, infiel. Reino del sur, fiel. Dos tribus, Judá y Benjamín. Pero vamos a ver con la Tanaj que también parte de los levitas se quedaron con Roboán. Parte de los levitas se quedaron con Judá, para que se entienda. Entonces, como ya estaba dividido el reino, vino a juicio por parte del Ojim y eso nosotros lo encontramos en el libro del profeta O'Shea. Usted encuentra el audio 1 y el audio 2 del profeta O'Shea y ahí lo explico con mayor profundidad, valga la redundancia. Pero vamos para allá para que quede grabado en este tema de las dos casas de Israel. Lo primero que les quita Yahweh fue el gozo y las fiestas. O'Shea O'Shea capítulo 2 verso 11 En O'Shea 2 verso 11 dice Haré cesar todo su gozo sus muadín sus fiestas sus lunas nuevas Roskodesh y sus días de reposo todos los Shabbatón y todas sus festividades. En pocas las palabras así como ellos escupieron la Torah el Eterno los vomitó de su boca y les quitó totalmente la Torah. Por lo tanto en estos últimos tiempos usted abrace la Torah amado escucha usted siga la Torah usted no escupa la Torah como la escupieron ellos porque si no entonces pudiera usted ser vomitado por parte de Yahweh. viene otro juicio los hecha para que se entienda de los cuanín del sacerdocio O'Shea 4 verso 6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré de los cuanín y porque olvidaste la Torah de tu Elohim también yo me olvidaré de tus hijos eso le pasó a la casa de Israel se olvidaron de la Torah de Yahweh y Yahweh se olvidó también de sus hijos. Ahora Efraín es decir Israel la casa de Israel heredado por Jeroboam se mezclaron con los demás pueblos y entonces por eso en el libro de O'Shea dice que es como una torta una tortilla no volteada en el fuego entonces si usted pone una tortilla una torta en el fuego si no la voltea usted se quema eso es lo que le pasó a la casa de Israel vamos a O'Shea capítulo 7 verso 8 O'Shea 7 verso 8 Efraín se ha mezclado con los demás pueblos la casa de Israel Efraín fue torta no volteada traspasaron aparte el pacto de Yahweh traspasaron el pacto de Yahweh y sobre eso vamos a ministrar después con más profundidad sobre la Milá vamos a O'Shea capítulo 8 verso 1 al 3 pon a tu boca Shofar aquí dice trompeta pero lo correcto es Shofar como águila viene contra la casa de Yahweh porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah a mi clamará Israel Elohim mío te hemos conocido Israel desechó el bien enemigo lo perseguirá cada persona que no quiere Torah es desechada por Yahweh es reprobada por Yahweh le quita el gozo no entiende el Shabbat no entiende las fiestas y el enemigo lo va a perseguir y el enemigo es Hasatán y el Señor le reprende en el nombre grande de Yahshua a Mashiach aparte de todo esto que hemos ministrado he ministrado hasta ahorita la Torah de Elohim les pareció cosa extraña le pareció cosa extraña la casa de Israel y es lo que le parece actualmente al mundo entero la bendita Torah de Yahweh por eso no aceptan el Shabbat no aceptan las fiestas no aceptan que hay que circuncidarse de corazón y de carne no aceptan nada de la Torah porque les parece cosa extraña Oseas 8 8 verso 12 les escribí las grandezas de mi Torah y fueron tenidas por cosa extraña lo leíste con tus ojos les escribí les escribí las grandezas de mi Torah dice Yahweh y fueron tenidas por cosa extraña eso es lo que le pasa al cristianismo no entiende que la Torah es la única verdad que existe como desecharon la Torah entonces Yahweh les dio a comer cosa inmunda porque todo ven a Israel nos basamos a comida kosher basado en Bajikra Levítico 11 Oseas 9 verso 3 no quedarán en la tierra de Yahweh sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria donde comerán vianda inmunda para que se entienda entre paréntesis carne de puerco pues entonces aquel que entiende que hay que guardar Torah come kosher y esto tiene mucho que ver con la parábola del hijo pródigo cuando Yahshua Hamashia está administrando que tenía dos hijos el papá uno mayor Judá uno menor Efraín y el menor llegó a estar entre los cerdos y aquí está profetizado Israel sería entonces el reino del norte y sería infiel el reino del sur sería Judá y sería fiel Oseas 11 verso 12 me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño Judá aún gobierna con el ojín y es fiel con los kadoshim eso es muy importante que se aprenda bien ahora pecaron la casa de Israel adorando a Bal al mismo diablo Oseas 13 verso 1 cuando Efraín hablaba hubo temor fue exaltado en Israel mas pecó en Bal y murió ahora parecería que todo estaba perdido pero Yahweh promete un nuevo pacto porque Yahweh es fiel entonces vamos a ir a Jeremia Jeremías en 31 para los que ya se sabían este tema es es un repaso muy importante y estoy seguro que va hoy el eterno por mes subjetitos te va a enseñar cosas nuevas porque siempre aprendemos cosas nuevas Jeremías 31 verso 35 al 36 pero vamos a empezar desde el 31 he aquí que vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá son dos casas casa de Israel casa de Judá dice el 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraín de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Yahweh daré mi Torah en su mente por esto tú estás acá y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por el ojín y ellos me serán por pueblo ahora si faltaban a las leyes por así decirlo del nuevo pacto Israel desaparecería y no sería nación pero como siempre el eterno ha tenido un remanente por eso Israel sigue siendo Israel e Israel es indestructible porque el eterno lo prometió Jeremías 31 ahora sí el 35 y 36 así ha dicho Yahweh ahí mismo en Jeremías 31 así ha dicho Yahweh que da el sol para luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte el mar y brahman sus ondas Yahweh de los ejércitos es su nombre si faltar en estas leyes las leyes de la naturaleza que puso él delante de mí dice Yahweh también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente pero tú dirás o usted dirá que nos escucha a través de este audio si faltaron porque no reconocieron a Yahshua como Mashiach pero millares de Yehudí desde aquel entonces si creyeron en Yahshua eso es algo que mueve el demonio a través de sus espíritus los espíritus antisemitas anti Torah anti Israel millares de judíos si creyeron en Yahshua y guardaban la Torah vamos a Hechos por favor Hechos capítulo 21 verso 20 le recomendamos de parte de todos acá a ver el video o escuchar el audio descubriendo la verdad descubriendo la verdad Hechos 21 verso 20 aquí está hablando que llega Shaul llega Pablo pero su nombre correcto es Shaul y en Hechos 21 20 dice cuando ellos lo oyeron glorificaron a Elohim y le dijeron ya ves ah hermano cuántos millares de Yehudí hay que han creído o sea en Yahshua y todos son celosos por la Torah ahora vamos a explicar en Romanos en la carta a los Romanos el capítulo 11 vamos al capítulo 11 y pues vamos a leer voy a leer del 1 al 5 siempre se ha creído que la iglesia cristiana reemplaza a Israel pero Israel es irreemplazable Yahweh nunca va a desechar a su pueblo bendito es él Romanos 11 verso 1 al 5 digo pues está hablando Shaul ha desechado Elohim a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Elohim a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice el Iyahu la escritura como invoca Elohim contra Israel diciendo Adon a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero que le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado las rodillas delante de Bal así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia ahora eso se traspola ahora hasta estos últimos tiempos siempre hay un remanente por gracia por eso tú y yo estamos aquí adorando a Yahweh creyendo en Yahshua como Mashiach y guardando su bendita Torah Aleluya vamos a explicar lo que es Romanos once diecisiete dice pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo esto se está refiriendo exclusivamente a goyim a gentiles el que es casa de Israel es casa de Israel no se está refiriendo que alguien puede ser injertado no siendo del pueblo es decir se injerta alguien que no es del pueblo no se está refiriendo a alguien que sea casa de Israel que no es del pueblo porque el que es que es de Israel también es hijo del ojín creyendo en él y obedeciéndole aleluya entonces dice ciertamente algunas de las ramas pero es entre las ramas que se fue injertado entonces mucho cuidado con eso porque mucha gente se maldice hablando mal de nuestro pueblo el pueblo judío dicen los judíos son malos los judíos lo voy a decir literalmente ellos dicen los cristianos o los católicos dicen crucificaron a Cristo cuidado porque se están maldiciendo maldiciendo en Bereshit 12 verso 3 nada más voy a citar en Bereshit 12 verso 3 Yahweh le dijo a Abraham el que te bendiga yo lo bendeciré el que te maldiga yo lo maldeciré entonces cada vez que una persona habla mal de Abraham por así decirlo todos los que somos descendientes se maldice la persona en pocas palabras en el mundo entero si hay gente que no tiene sangre judía pero muchísima población tiene sangre judía mucha población tiene sangre judía aunque sea una gota de sangre judía por la mezcla que ya ha habido en Bereshit en Génesis capítulo 17 verso 1 al 7 Yahweh hace una promesa a Abraham y le da a entender cuál va a ser su pacto y el pacto es la milá la circuncisión entonces la promesa de Yahweh a David de que su reino sería eterno así es porque Yahweh sabía que al futuro Salomón se desviaría vamos a ir a segunda de Samuel segunda segunda de Samuel capítulo 7 segunda segunda de Samuel 7 verso 12 al 16 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo le seré a él padre y él me será a mi hijo y si él hiciera mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi raje o sea mi compasión no se apartará de él como lo aparte de Shaul al cual quite delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente ahora vamos a ver ahí en segunda de Samuel 7 el verso 24 al 29 ahí mismo porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú o Yahweh fuiste a ellos por el ojín ahora pues Yahweh el ojín confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa y es conforme a lo que has dicho que se ha engrandecido tu nombre para siempre y se diga Yahweh de los ejércitos es el ojín sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti porque tú Yahweh de los ejércitos Yahweh sebao del ojín de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te he edificado casa por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica ahora pues Yahweh el ojín tú eres el ojín y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú Yahweh el ojín lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre entonces hay de aquel que se meta con su pueblo Israel es como si le tocaran la niña de su ojo y eso está en Zacarías nada más lo cito Zacarías capítulo 2 verso 8 ciertamente aquel que se mete con Israel o que se mete con los ungidos de Yahweh que se mete con la obra de Yahweh que se mete con el pueblo judío para que se entienda que se meta con un casa de Judá o con un casa de Israel que esté consagrado tiene que tener mucho cuidado porque se maldice se maldice vamos al Salmo 89 Salmo 89 alabado es Yahshua Hamashiah bendito es su nombre en el Salmo 89 en el verso 29 al 36 pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos si dejara en sus hijos mi Torah y no anduviera en mis juicios si propanara en mis estatutos y no guardara en mis mitbots mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades entonces hay que tener cuidado tú que ya conoces Torah mas no quitaré de él mi rajem ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David su descendencia será para siempre y su trono como el seol delante de mí a pesar de que se desviaron de las leyes de Yahweh de la Torah de Yahweh hace la promesa de reedificar a Israel y eso ya lo vimos en Jeremías en Jeremías 31 ahora la promesa de la descendencia la cita nuevamente el profeta Oseash y donde ellos fueron serás dicho no son pueblo mío se les dirá otra vez pueblo mío son yo le aconsejo que escuchen el audio Oseas 1 y Oseas 2 pero anoten la cita nada más Oseas capítulo 1 verso 10 la promesa entonces de la vida está en Yashua Hamashia y tenemos que entender eso que en la madrugada del tercer día Él los resucitará por eso estamos viviendo ya estos últimos tiempos y eso lo encontramos en el libro de Oseas capítulo 6 verso 1 y 2 ahora la mayoría de las tribus fueron a parar a sefarar que es España y o Zarepta lo que ahora es Francia eso lo encuentra usted en el libro de Abdias en el verso 20 Abdias verso 20 porque nada más tiene un solo capítulo la restauración está prometida en Geburot vamos a Hechos 3 en Hechos 3 verso 21 y como digo en el audio de la Torah hay una mala traducción aquí en Hechos 3 21 dice a quien de cierto es necesario que el cielo retenga no reciba porque Yahshua ya estaba en el cielo he dicho que la palabra es Leakef reciba no retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus Kadoshim Nabim de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo entonces la restauración de todas las cosas la restauración entonces del verdadero nombre Yahweh Yahshua Mashiach Raja Kodesh la restauración del verdadero día de adoración el Shabbat no el domingo las verdaderas fiestas del Padre Eterno que están en Levítico capítulo 23 empezando por el Shabbat no la Navidad o fiestas paganas del Diablo tenemos que entender que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh y eso usted lo encuentra en Mishle en Proverbios capítulo 1 verso 7 entonces si alguien tiene sabiduría va a temer a Yahweh y va a seguir la Torah vamos a ir nuevamente al libro del profeta Oseas y por favor vamos a buscar el capítulo 14 y el verso 9 pero vuelvo a repetir por tercera vez si usted le quiere entender mejor busque el audio Oseas 1 y el audio Oseas 2 en Oseas 14 9 dice quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos mas los rebeldes caerán en ellos es decir solamente un justo un sadiqin un sadiq perdón andará por la Torah pero el rebelde no creerá en la Torah seguirá comiendo vianda inmunda seguirá estando reprobado por Yahweh ahora Israel la casa de Israel tiene que volver a su padre y eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos por eso usted amado escucha está sintiendo querer hablar en hebreo está sintiendo querer guardar el Shabbat querer guardar las fiestas del Padre Eterno y dejar todo lo todo lo mundano esto tiene mucho que ver con la parábola del hijo pródigo y vamos entonces a Lucas para que se entienda mejor Lucas 15 todas las parábolas que dijo Yahshua Hamashiach tienen que ver con el antiguo pacto todas absolutamente todas tienen que ver con la restauración de Israel le recomendamos de parte de todos aquí escuchar o ver el video la restauración ha llegado la restauración ha llegado en Lucas 15 del verso 11 al verso 32 está hablando entonces Yahshua Hamashiach en el verso 11 dijo también dijo un hombre tenía dos hijos a qué hijos se está refiriendo entonces casa de Judá casa de Israel hermano mayor hermano menor y el menor de ellos dijo a su padre padre dame parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes la casa de Israel salió no muchos días después juntándolo todo el hijo menor entre paréntesis casa de Israel se fue lejos a una provincia apartada se fue lejos exiliado y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente voy a no es que le agregue yo a la Tanaj a la Biblia estoy explicando se entregó a la idolatría y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella en aquella provincia y comenzó a faltarle la Torah vino un hambre de Torah es lo que está sucediendo ahora a nivel mundial aleluya y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos no es coincidencia podríamos pensar que casualidad que Yahshua Gamashia puso cerdos como ejemplo y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos otra vez pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a rajem misericordia compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó eso es lo que está sucediendo ahora con la casa de Israel y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos saca del mejor vestido y el mejor vestido es el talit y vestirle y ponerle un anillo en su mano siempre los anillos son sinónimo de pacto el pacto que Yahweh hizo con Abraham Génesis 17 Bresir 17 y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido los huesos secos de Ezequiel 37 se había perdido y estaba y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor perdón voy a decir Judá entonces entre paréntesis estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas por eso aquí danzamos mucho todo Bené Israel tiene que danzar esto no lo reprobó Yahshua lo está afirmando que había danzas aleluya y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello él le dijo tu hermano la casa de Israel ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó es lo que está sucediendo con la casa de Judá está diciendo porque estos se ponen talit porque estos tocan shofar porque estos entran al pacto de la milá no todos se enojan pero algunos si se lo cuestionan cuando menos entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrasa me hace respondió dijo al padre aquí tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo casa de Israel que ha consumido tus bienes con rameras recuerda la casa de Israel fornicó has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano casa de Israel era muerto hueso seco ese aquí el 37 y ha revivido se había perdido y es hallado aleluya esto tiene que ver exactamente con ello las dos casas de Israel se encuentran y es lo que ha pasado ya ahora recordemos que en Oseas dice que le dio de comer cosa inmunda eso es lo que le pasó a la casa de Israel pero tú ya no comes eso ni yo como eso comemos kosher Yahshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Yahshua no vino a los goyim vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel vamos a Mateo por favor Mateo 15 aleluya Mateo 15 21 vamos a leer el 24 para que quede más resumido por así decirlo Mateo 15 24 él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de que de la casa de Israel las 10 tribus las 10 tribus y nosotros encontramos entonces aquí la mitzvah el mandamiento de que nosotros debemos de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel ahora con su muerte Yahshua Hamashi quita las enemistades entre las dos casas en el lugar quita la enemistad entre Judá y Israel nos compró a precio de sangre entonces ahora entendemos que el antiguo pacto mal llamado ley en sí es la Torah no ha pasado porque Yahshua Hamashiach dice en Mateo 5 17 que él no ha venido para abrogar la Torah ni los profetas para que le quede a usted más claro amado escucha vamos a Abdias por favor vamos a Abdias y en el verso 20 dice y los cautivos de este ejército de los de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta y los cautivos de Yerushalem que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev está hablando del milenio pero está hablando también de una profecía en cuanto que ellos estuvieron en Francia Zarepta y Sefarad España entonces la mayoría de los que tienen ascendencia española tienen sangre judía y yo le aconsejo amado escucha ir a los apuntes donde encuentra usted apellidos sefarditas que son los apellidos sefarditas los apellidos que cambiaron en la santa entre comillas y muy entre comillas inquisición aquel judío era forzado a convertirse al catolicismo y si no quería era quemado en la hoguera con la Torá su esposa y sus hijos pero aquellos judíos que quisieron la conversión entre comillas porque seguían guardando el Shabat escondidas entonces sus nombres serán cambiados y entonces por eso aparecen apellidos de la naturaleza como ríos flores montes cuevas características del cuerpo humano moreno barba vello delgado todo eso son apellidos sefarditas por así decirlo son apellidos pues cambiados apellidos de colores rojo blanco apellidos de construcción casas paredes muros varillas todos los que tengan ese tipo de apellidos sincera y reverente tienen entonces sangre judía porque estuvieron en sefarad ahora siempre ha habido remanente gente que ama al eterno y entonces vamos a segunda de crónicas es algo que yo lo compartí hace un momentito a los ancianos y ahora entendemos por qué tantas cosas bendito es Yahshua Hamashiach en segunda de crónicas 11 verso 14 se decía yo que los levitas no se fueron con Jeroboán por eso Jeroboán tuvo que poner sacerdotes para que se entienda que no venían de Leví entonces se quedó Judá se quedó Benjamín Benjamín las dos Shepatín las dos tribus pero también parte de los levitas y ahora entendemos tantas cosas bendito es él segunda de crónicas 11 verso 14 porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén pues Jeroboán y sus hijos los excluyeron del ministerio de Yahweh entonces los levitas se quedaron con Roboán no estuvieron no estuvieron con Jeroboán ahora ciertamente ha habido confusiones si es antiguo testamento nuevo testamento no la palabra testamento está mal porque testamento era un dios griego y nosotros no tenemos que ver nada con dioses griegos por eso decimos antiguo pacto nuevo pacto testamento era un dios griego el Señor le reprende el nombre grande Yahshua Gamashiah ahora porque decimos con toda autoridad que no se llama o no es testamento porque lo vamos a decir con la Tanaj con la Biblia vamos a Hebreos Hebreos capítulo 9 y en el verso 16 y 17 en Hebreos 9 16 y 17 dice porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válida entre tanto que el testador vive así que nosotros no seguimos ningún testamento nosotros tenemos un Elohim vivo y su nombre es Yahshua Gamashiah entonces un testamento se hace válido cuando la persona muere pero no Yahshua Gamashiah vive Shua quiere decir salvación y eso usted lo encuentra entonces en Matiyahu en Mateo 1.21 su nombre no es Jesús su nombre es Yahshua porque Shua quiere decir salvación Jesús fue sacado de un Dios galo Jesús y de Zeus y su nombre es Yahshua Yahshua y él es Mashiach él es el Mesías entonces Yahshua también a sus tal Midín a sus discípulos los mandó a las ovejas perdidas del pueblo de Israel vamos a Mateo 10 verso 5 así que siempre había la preocupación por así decirlo o más bien la ocupación porque Elohim no se preocupa de nada bendito es él él es todopoderoso Mateo 10 5 y 6 a estos a estos dos se envió Yahshua y les dio instrucciones diciendo por caminos de Gojim de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis después voy a explicar eso con más calma para que este tema no sea motivo de confusión sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel voy a hacer nada más una aclaración si hemos dicho que los samaritanos también eran la casa de Israel pero se está refiriendo a los que había ahí que eran Gojim si me doy a entender nada más iba a venir a la casa de Israel entonces Israel más Asiria por los cautiverios ellos fueron los samaritanos anoten esto porque les va a servir Israel más Asiria por el cautiverio eso es lo que se formó como ya grupo de samaritanos por eso no se podían ver entre los yehudí ahora Sakariyahu el padre de Yohanan Ben Sakariyahu conocido como Juan el Bautista él también profetiza sobre el Salvador sobre Yahshua Hamashia y una descendiente de la tribu de Asher Asher vamos a Lucas por favor Lucas 2 ¿por qué estoy mencionando esto? porque siempre ha habido un remanente recuerda ya había salido la casa de Israel ya había salido la casa de Israel y vamos por favor a Lucas 2 Lucas 2 verso 30 36 si lo tienen Lucas 2 verso 36 estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Asher ¿te das cuenta? de edad muy avanzada pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones entonces no es de la casa de Judá por así decirlo de la tribu de Judá para que se entienda sino de Asher pero estaba allí ella no salió hubo gente que se quedó también ¿se va entendiendo? ahora si nosotros analizamos de donde venía el papá de Yohanan de Juan el Bautista para que se entienda él venía de los levitas ¿se entiende? ¿quién va entendiendo amados preciosos? ¡Aleluya! siempre va a haber un remanente en la casa de Israel y lo lo estamos viendo siempre va a haber un remanente entonces si quedó claro su nombre Yahshua Hamashiah amado escucha no Jesús mencione usted Yahshua Hamashiah y verá usted la gloria del Elohim del Elohim viviente vamos a Lucas 1 verso 67 pero quiero llevarlos a Lucas 1 verso 5 antes Lucas 1 verso 5 Gilel Lucas 1 verso 5 hubo en los días de Herodes rey de Judea un cohen llamado Zacarías entonces te digo que los levitas segunda de crónicas 11 no todos 14 11 no todos se fueron con la casa de Israel los levitas se quedaron con Robuán Aleluya Aleluya entonces por eso en el verso 67 de Lucas 1 y Zacarillahu su padre fue lleno de Ruajacodes y profetizó diciendo bendito el adón de Israel Yahweh que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo y empresa a profetizar entonces ahí demostramos que había de la casa perdón de la tribu de la Shebet de Acer y levitas y levitas pero había más levitas que de la casa de la tribu de Acer perdón entonces ciertamente la misión de Yahshua Hamashiach era recuperar a su pueblo Israel las 10 tribus y también también comprar y redimir a los goyim comprar y redimir a los gentiles sabemos que es un remanente y aunque la la multitud es grandísima de gente que viene de la casa de Israel solamente un remanente será salvo y eso vamos a verlo en Romanos 9 27 en Romanos 9 27 encontramos dice también Isayahu clama tocante a Israel si fuera el número de los ven a Israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo entonces sálvese usted amado escucha si usted está sintiendo guardar el Shabbat guarde el Shabbat guarde las fiestas contáctenos en esta página www.gosoypaz.mx está mi correo electrónico contácteme por favor y se le ministrará el remanente entonces de las tribus de la casa de Israel ahorita ya está volviendo todos tienen las mismas promesas creyendo en Yahshua Hamashiah vamos a Galatas a los carta a los Galatas la carta a los Galatas dice en el 3 29 y si vosotros sois de Mashiach Yahshua ciertamente el hilaje de Abraham sois y herederos según la promesa cuál promesa la promesa que hizo Abraham a Abraham Isaac y Jacob Yahweh hizo esa promesa ahora hubo una época entonces en que las 10 tribus salieron dispersas y la promesa está en que otra vez esas tribus volverían la descendencia de la casa de Israel porque muchos dirán bueno pues si salió la casa de Israel pero ya murieron pero la Tanaj va más allá entonces se está diciendo la descendencia de la casa de Israel ahorita vamos a ir para allá cuando Yacob traducido como Santiago que no es lo más correcto escribe su carta ya también las 12 tribus ya habían salido también Judá Benjamín todos ya habían salido porque Tito destruyó el templo por la desobediencia del pueblo vamos a Santiago por favor Santiago en la carta de Santiago encontramos en el capítulo 1 y en el verso 1 dice Yacob Santiago Yacob siervo de lo jini y de de la don y a las doce tribus que están en la dispersión ya estaban fuera las doce porque ya no nada más las diez sino las doce entonces Judá cayó también en pecado entonces ellas esperaban la restauración del pueblo de Israel ahora esperaban la restauración y cuando está hablando Shaul Pablo para que se entienda está hablando de esa restauración inclusive Caifás sabía de la restauración de la casa de Israel pero vamos a ir a hechos veintiséis hechos veintiséis verso siete aquí está hablando de esa reunificación está profetizando por así decirlo Shaul hechos veintiséis verso siete promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente al ojín de día y de noche por esta esperanza oh rey agripa soy acusado por los yehudí entonces todavía la casa de Judá estaba la casa de Israel lógico ya había salido ya lo ministramos después de la muerte del rey Salomón pero aquí está hablando Shaul de la restauración de las dos casas es decir de la casa de Israel pero también con la casa de Yehudá ahora cuando los talmidín le preguntan vamos a hechos capítulo uno porque hay muchas cosas que se ignoran y por eso a veces se habla sin conocimiento y la gente se maldice en hechos uno le hacen una pregunta a sus discípulos a Yahshua Hamashiach nuestro Adón nuestro Salvador Hechos uno verso seis entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Adón restaurarás el reino a Israel en este tiempo restaurarás el reino a Israel en este tiempo la casa de Israel él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel muchos dicen en 1948 el 14 de mayo ya volvió el pueblo de Israel y ya está ahí ya el pueblo de Israel eso ya lo hemos ministrado pero no se trata de esto se trata de que la casa de Israel va a volver de hecho nosotros ya volvimos ahora Caifás decía yo sabía perfectamente de esto vamos a Juan vamos a Juan capítulo 11 Juan 11 verso 49 al 52 dice Caifás el que condenó por así decirlo a Yahshua pero sabemos que él dio su vida nadie lo mató aleluya Yohanan 11 Juan 11 verso 49 al 52 entonces Caifás uno de ellos sumo cohen aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca tremendo verdad el 51 esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo cohen aquel año profetizó dígate muy bien que Yahshua había de morir por la nación tremendo verdad y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos las 10 tribus la casa de Israel Caifás profetizando tremendo el eterno fue de todo las 12 tribus entonces después de Yahshua jamás ya fueron dispersas entonces nosotros entendemos que es una gracia obediente porque dice en Hebreos 5 9 usted lo va a escuchar en muchos audios en esta página de internet en Hebreos 5 9 dice porque él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen entonces la palabra emunaj que quiere decir fe en hebreo quiere decir creer confiar y obedecer la restauración de las dos casas de Israel se está dando ya usted puede encontrar entonces y vamos para allá en Ezequiel 37 en Ezequiel 37 los huesos secos muchos han dicho ¿quiénes son los huesos secos? pongan mucha atención a lo que voy a administrar dice Ezequiel 37 la mano de Yahweh vino sobre mí me llevó en el rojaco desde Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos porque de ellos perdón por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo subraya la palabra campo y por ciertos secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Adón Yahweh tú lo sabes ahora la cuestión está en quiénes estos huesos secos quiénes son en el verso 11 me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel lo leyeron y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos le aconsejamos escuchar Efesios 2 así le titula Efesios 2 tiene que ver con Ezequiel 37 totalmente totalmente y él va a reunir a su pueblo de hecho ya lo está reuniendo y nosotros nos casaremos con Yahshua Hamashia vamos a Jeremías por favor vamos a Jeremías 23 así que algún día sacó a nuestros padres de Egipto pero la profecía está que dice vive Yahweh que ya no se dirá hizo sacar a los Benes de Mizraim de Egipto sino vamos a ver qué dice la profecía Jeremías 23 versos 7 y 8 cuando lo tengan me dicen un homen fuerte por tanto aquí vienen días dice Yahweh que no dirán más vive Yahweh que hizo subir a los Benes de Israel de la tierra de Mizraim de Egipto el verso 8 está la clave de todo sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra vamos de regreso a Yerushalayim Aleluya en estos últimos tiempos 10 varones de las naciones están tomando de los Sip Sip de un Yehudí y están diciendo vamos porque Elohim está contigo entonces lo que está haciendo Yahshua Hamashia para su gloria es utilizar casa de Judá para que vuelva a la casa de Israel pero solamente la gloria es para él venga usted de casa de Judá venga usted de la casa de Israel para el Eterno valemos lo mismo Zacarías 8 Zacarías 8 es una preciosa profecía que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos Zacarías 8 verso 23 así ha dicho Yahweh de los ejércitos en aquellos días se acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mando a un Yehudí diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros bendito es él ciertamente todo lo que sea idolatría aborrece el Eterno el dinero la televisión mundana el sexo no en el plan de Elohim entonces muchos celebran fiestas paganas pensando que lo hacen para Dios por así decirlo pero ciertamente no ahora quiero hacer una aclaración en el original nunca aparece la palabra cristiano sino meshijín o sea que quiere decir seguidores del Mesías meshijín nunca aparece la palabra cristiano lo que sí también Israel nazarenos o los del camino pero jamás el nombre cristiano eso es un invento de Roma y nosotros reprobamos ese invento no hay puerta para Gojim no hay puerta para gentiles y eso está en Apocalipsis 21 solamente hay puerta para las tribus la Shebatim de Israel los hijos de Jacob de Abraham y Isaac entonces ciertamente hay gente que no tiene sangre judía pero no por eso se tiene que poner triste Ruth era Moabita y le dijo a Noemí su suegra tú Elohim tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo y ella cumplió con la Torah de Yahweh y se salvó ahora yo hace un momentito dije que subrayar la palabra campo porque vamos a Ezequiel 37 otra vez para que se entienda bien y eso es lo que hizo el maligno con el permiso de Yahweh esparcir mentira y dar la tomar de la copa de Babilonia eso lo encuentra usted en muchos audios más aquí de la Torah en Ezequiel 37 verso 2 y me hizo pasar cerca de ellos porque por todo alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la paz del campo ahora vamos a ver que es el campo el campo es el mundo el mundo vamos a Mateo 13 Mateo 13 bendito es Yahshua Mashiach Mateo 13 verso 38 no son palabras mías son palabras de Yahshua Mashiach Mateo 13 verso 38 lo tienen el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino del macud y la cizaña son los hijos del mal así que aquí ya tiene usted el tema de las dos casas de Israel usted ha de sentir un amor especial por Israel porque usted es Israel y está profetizado que todo vené Israel del remanente volverá a los brazos del padre le aconsejamos seguir estudiando Torah en esta misma página de internet y aquí que las dos casas de Israel son reales quiero comentar esto y con mucha madurez lo escuchemos todos la casa de Judá piensa que ellos son todas las tribus todas las Shabbatim pero no es así la Tanaj dice otra cosa y el hijo menor que es Efraín es una multitud de naciones nosotros le deseamos que usted pronuncie el verdadero nombre Yahweh Yahshua Mashiach que guarde el Shabbat ciertamente todo está profetizado usted puede buscar en el libro de Sofonías en el capítulo 3 verso 13 va usted a ver como él nos devuelve pureza de labios etc hay muchas citas más en varios temas para que usted nombre el nombre correcto y no el nombre de Vales que el eterno le bendiga le guarde y le prospere en todo contáctenos estamos para servirle Shalom Obrajot paz y bendiciones Shalom Yashu Amin Amin